Es probable que Irán abrace aún más a Pekín como un mercado alternativo para sus transacciones petroleras y de crudo en medio de la incertidumbre sobre el acuerdo nuclear. Con la decisión del presidente Donald Trump de sacar a Estados Unidos del acuerdo, China podría ser una de las pocas vías abiertas para Irán. Los chinos han subrayado que quieren que el acuerdo nuclear continúe y apoyan cualquier conversación con ese fin. Pero no significa que China ofrezca un refugio seguro a Irán sin condiciones. Es probable que Beijing intente extraer el máximo beneficio, aseguran analistas. Informo para la RNA Kelly Ábrego.